¡Hola, hola a todas! El día de hoy, ¿cómo están? Viene a Ayana Bombón. ¡Hola! Diles, ¡Hola! Bueno, Ayana Bombón nada más estaba viendo la tele, nada más que escuchó el bebé llorar y yo estaba acá nada más lavando los trastes. Ya terminé, pero escuchó al bebé llorar y se va ahí a ver qué le pasa al nene, ¿verdad? Y pues le cantó una canción y dice que se volvió a dormir, así que yo digo, ¡Wow! Sí, ¿cierto? Porque yo estaba escuchando y yo dije, lo voy a dejar llorar un ratito nada más para que mientras yo termine, ¿verdad? Y ya nada más me faltaban unos dos, tres trastecitos nada más y ya, pues ella le fue a cantar y se puso muy feliz. ¿Qué pasó, mi hija? Tienes hambre. ¿Tienes hambre? Ajá. Ok, te voy a dar de comer. Sí, y pues fui a hacerle algo de comer. Ahorita ya es el mediodía, no empecé a grabar este video temprano como usualmente era, pero sí, le voy a dar algo de comer. ¿Qué quieres más? Quesadilla, cereales, un sándwich. ¡Sándwich! Sí, ok, ok. Ya lo escuché también. Voy a apurar a hacerle eso ya porque lo voy a atender. Ahora nada más lo que estoy haciendo es lo voy a quitar la pelusa de aquí a la secadora y de hecho esta secadora lo que tiene es que las tienes que usar dos veces y como que cuando es harta ropa, ¿verdad? Requiere que lo hagas dos veces, así que le voy a poner otra vez otro ciclo, otro ciclo de secada y ahí está. Y lo bonito que me gusta es que está todo encerrado acá, así que no tengo que ver la secadora ni la lavadora, nada de eso. Y también al ratito voy a sacar la basura. Ahí tengo basura. Y aquí ven mis pies. Ili, el nene. Ahorita voy a doblar esa ropa. Y mi niño se está despertando, así que mi niño se está despertando. A ver qué tanto me deja hacer, ¿verdad? Y ahorita lo que hago todo el día es como textear a mi esposo. Y ahorita lo estoy dejando dormir así porque estoy acá con él y lo estoy viendo y obviamente que estoy cuidándolo, ¿verdad? Pero sí, voy a doblar, voy a colgar, doblar y acomodar esta ropa porque pues este, porque hice un montón de lavada al día de hoy. Ahorita tengo, miren, este vestido que pues no lo voy a usar hasta que haga más calor. Pues tal vez aquí adentro sí lo use, ¿verdad? Pero definitivamente para salir ya no, ya no es adecuado para el clima. Ahorita está haciendo, uh, un frío, un frío tremendo acá en California, que aquí sí se pone frío, ¿verdad? Pero este tiene otro gancho. Pero sí, vamos a acomodar toda esta ropa que es bastante, bastante, bastante. Y sí, lo bueno es que Bombón acomoda su propia ropa porque ella le compró sus ganchitos y tiene su banquito, así que ella solita nada más la acomoda y todo, ya la enseñé, ¿verdad? Para que aprenda a hacer sus cositas. Especialmente que ahorita tiene su cuarto, ahorita su única responsabilidad pues es su cuartito, mi príncipe azul, miren, ya se anda despertando, bien bonito. Después de esto le voy a dar un baño también, nada más lo voy a bañar porque le voy a dar su bañito ahora de bebé para que esté todo limpiecito y le ponga yo una pijamita para dormir y así más al rato esté bien fresco y descansado. Este estilo bonito. Así voy a acomodar todo en el clóser. Y así voy a acomodar todo en el clóser. Y así voy a acomodar todo en el clóser. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenos días, papi. ¿Qué pasó, mi vida? ¿Ya estás despierto? ¡Sí, mi amor! ¡Buenos días! ¡Ay, qué chulo se despertó el día de hoy! ¡Qué chulo se despertó! ¡Miren! ¡Qué chulo, mi niño! ¿Papi? ¿Tienes hambre otra vez, papi? ¡Ven! ¡Hola! ¡Qué chulo, papi! ¡Qué chulo! ¡Dale besito, mamá! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Buenos días, papi! ¿Ya se despertó? ¿Sí? ¡Ya se despertó! ¡Miren esos calcetines que compré! ¡Me encantan a mí! ¡No creo que éste sea el mismo! No creo que éste sea el mismo. ¡Hola! ¡Buenos días, papi! Así que no. Estas son las lavadas. Son varias lavadas. Que hice el día de hoy. Toda la mañana nada más me la pasé este... lavando. Y así. ¡Ay, miren cómo se mueve! ¡Ay, mirenlo! ¡Ay, mirenlo! ¡Ay, mirenlo! ¡Cómo estás, papi? ¡Ay, mirenlo! ¡Ya tiene mucha hambre, sí! ¡Ya tiene mucha hambre, sí! ¡Mi amor! ¡A ver, a ver, mi amor! ¡Ah! Ok, papi. Ya lo voy a este. ¿Qué pasó? Bien, Dormelón, el día de hoy. Sí, papi. ¿Qué pasó? ¿Quién es ese? Es papá. Es papi. Él no está mandando mensajes, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Que vamos a cambiar el pañal. Y te vamos a dar una biberón. Si quieres, papá, comidita, leche, ¿sí? Y después le damos un baño. Bueno, tenemos que acomodar esto. ¿Sí, papi? ¿Sí? Ok. Está bien calmadito el día de hoy. Está como... Ok, a ver qué hago. ¿Qué piensas? Ay, está bostaciendo otra vez. Así que, este... Esta cosa, miren. Bueno, ya logré. Ya logré. Toda está bien acomodada. Aquí está Bombón conmigo. Nada más vino porque... Escuchó también que el bebé se despertó. Pero sí, aquí estoy. Disculpen esta cosa. Aquí no la puedo mover. A ver si Bombón. Y así. Aplástala tú, mija. Así mero. Pero aquí estamos nada más. Hice un video en vivo ese rato también. También le voy a, pues, a dar... Lo voy a bañar. Aquí está su outfit. Ahí nada más lo dejé. Porque, como les digo, acomodé su ropa. Acomodé mi ropa. Solamente la de mi ropa y la de él. La de Bombón ya está acomodadita. Ella la acomodó. Y se puso esas pijamas también porque no cargaba esas pijamas puestas hace rato. A ella le encantan las pijamas. Así que le tengo que comprarle otras pijamas. De hecho, voy a estar ordenando pijamas de Navidad para nosotros. Para que las tengamos. Y quiero tener como pijamas con nuestros nombres. Creo que sería bonito, ¿verdad? Y otras cositas también. Y otras cositas también para regalar a mi familia y todo eso. Pero, sí, ahorita chiquitito, bombón. Chiquitito aquí anda comiendo. Y Bomboncito anda viendo su deseo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mucho la usa y con esto se agarra, esa es la primera mano que se trepa y usualmente yo me acuerdo que mi hija usaba la derecha pero, si, vamos a ver aquí, miren, niño grandote, niño grandote niño grandote, niño grandote, niño grandote, niño grandote, niño grandote oh my god, you look like black and white here like what? you look like black and white, you know like if you, there was like, you know the tv's black and white oh, is that how it looks on it? yeah, the phone looks like it was like black and white like you can't see any color behind you oh, I mean, there's no color other than that nasty brown yeah, they're like brownish orange yeah, they're like yeah, jay jay yeah oh yeah can you see papa? yeah give me kisses muah 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 muah, 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 muah así besito, besito muah 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 ¿Qué estás haciendo? He's like, I'm talking to you. ¿He's talking? Mm-hmm. ¿Lick in the air? Yeah, is he? Oh, no, you want some fingers? Oh, no. I think he scratched himself. Oh, no, you can. Buddy. It's okay. It's okay. Mm-hmm. Si escuchan Ok Lo que voy a hacer ahorita nada más es Ya van a ser las Ya son las 9 de la noche Así que Bomboncito ya va a dejar de ver televisión Mamá, ya es hora, mija, ok Ya es hora, es dormir, mija, ok Sí Es tiempo de dormir, ok, mi amor Y ella está aquí, es su camita Que, uff Me encanta la cama, su camita Está súper bonita, pero sí, ya es hora de dormir Y Pues Pues ese rato también estuve viendo con ella Hice en vivo, verdad Y estaba yo viendo cosas con ella Así que ya encarré ciertas cositas Porque su cumpleaños en unas 3 semanas, verdad Aproximadamente unas 3 semanas Y menos de eso Ya encarré unas cositas Para ella, así ella Su temática para Su birthday, ¿qué va a ser? Paggy, para tu birthday Oh, sí, puggies Sí, va a ser los perritos Y los puggies Y ella quiere eso Así que le gusta Voy a buscar una Repostería Bueno, una bakery Un lugar donde a ella Le pueden hacer su Su pastel especial Porque nunca haya tenido Un pastel especial ¿Qué pasó, mamita? Buenas noches, mamita Lo que me gusta de la cama Es que tiene esa luz Así que no necesita otra luz Esta cámara no se está enfocando Para nadar No sé si les dije Pero mi hija la quebró Se le cayó Cuando estaba haciendo galletitas Y se le Pues no tuvo la culpa Por eso no le dije nada Pero no lo hizo adrede Pues fue un accidente Ah, pero sí Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mi cielo? Ahí está el bebé Pero sí Ya lo voy a echar a dormir Bueno, antes de que yo lo duerme Le tengo que cambiar el pañal Y luego también le tengo que poner Este Hacerle otro biberón calientito Porque le encantan sus biberones Calientitos 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 Para él Se les da un sueño bonito Y luego tal vez hacerle Así Y verdad Pero sí Eso es este Como Es como un poco nuestra rutina Llorando Llorando ahorita Porque pues este Es hora de llorar Siempre me da Siempre batalla para dormir ¿Verdad? Pero eso es lo normal Ya me estoy acostumbrando Ya sé cómo hacerle Ya sé cómo hacerle Para que él se duerma Y todo eso Pero espero que les haya gustado Este video Y disfrutaron un poquito De nuestras pláticas Así son todas nuestras noches Hacemos una video Llamada Tan siquiera por una hora Esta vez la hicimos Por unas buenas Tres horas Yo solita Bueno el bebé siempre está ahí Pero por un rato Estuvo durmiendo Bomboncito y todo Así que Pasamos tiempo familiar Ahorita que podemos Este Bueno entre comillas ¿Verdad? Pero Este sí Nos la pasamos muy bien Nuestra plática Y bueno pues Mi niño ya me está llamando Voy a atenderlo Y a Quitarme también El maquillaje Poquito que tengo Nada más delineado ¿Verdad? Y los veo Hasta el próximo video No olviden darle Un me gusta A este video Dejar tu comentario Acá abajito También suscribirte Si eres nuevo Al canal Así que no olvides Compartirlo Si eres nuevo A este canal Y también Suscribirte Y poner tu campanita Para recibir notificaciones Cada vez que subo Un video nuevo Los miro Hasta el próximo video Adiós ¿Verdad?